La camiseta 2021 de Liga Deportiva Universitaria se filtró en redes sociales y una de las sorpresas para la Noche Blanca dejó de ser sorpresa. Los Alvos en Pomazqui continúan con sus trabajos. El sábado en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda jugarán un partido de comprobación frente a la UCAS. El equipo oriental en cambio luego de enfrentar a Liga jugará contra la UCATOLICA y en la noche oriental programada para el 13 de febrero lo hará frente al Club Deportivo El Nacional y el equipo quedará listo para su debut en la Liga Pro 2021 frente al Bunchurruna en Hecha Leche. El colombiano Steven Tapiero jugará más adelantado en el planteamiento táctico de Darío Tempesta. Y Tapiero va a jugar distinto a lo que estaba jugando en técnico universitario. Con nosotros va a ser el vértice en cuanto de volante pero con la vocación de ir a buscar al rival al otro campo. Steven Plaza volvió a casa. El delantero esmeraldeño de 21 años de edad jugará nuevamente con la camiseta del Independiente del Valle luego de su paso por el fútbol europeo. Los derechos deportivos del jugador pertenecen todavía al Real Valladolid. Pablo King, 24 horas.